Nos encontramos en la comuna del Quisco, específicamente en la plaza Yungay, donde pudimos apreciar un muro precioso hecho por Francisco Ramos durante siete semanas, que nos dijo el artista a continuación. Yo llegué hace seis años al Quisco y me di cuenta que la mayoría de la gente ignora que el nombre del Quisco viene de un cactus, porque ese cactus era muy habitual acá en el paisaje del litoral, pero hoy día ya ha sido erradicado, entonces se ha perdido el sentido de identidad. Entonces, entendiendo que la gente no conoce las especies con las que convive, me pareció importante hacer un registro y presentarlas para que la gente las conozca, las valore y las cuida. En este primer paño están retardados los Quisco, que son los que, digamos, eran los más emblemáticos. Luego vienen los pájaros del litoral, que están aquí en este muro. Después vienen los pájaros de lagunas y humedales. Luego los pájaros terrestres y los que habitan en las quiebras. Después, en un segundo nivel, vienen todas las plantas más importantes, más relevantes. Y después vienen los peces. Y en el cuarto nivel, los moluscos, algas y animales de profundidad. Aves, plantas, moluscos, de todo en este lugar, en la Plaza Yungay, hecho por las propias manos de Francisco Ramos. Los trabajos seguirán hasta agosto. Es un orgullo tenerlos aquí y nos hizo la invitación para que la gente los visite. La gente en general lo valora y encuentro que tienen mucho miedo de que lo dañen. Ojalá toda la gente venga, disfrute y entienda que cambiarle el rostro al Quisco es tarea de todos. Observaciones del artista, pequeños detalles que identifican las especies de este lugar. Una identidad que usted no se puede perder aquí en la Plaza Yungay de la Comuna del Quisco. Por supuesto, siempre con respeto y con el cuidado que merece esta expresión artística.